¡Muy buenas noches! Aquí comienza una nueva emisión de A Ganar de la Serie A de Banco Geite Continental y Televisiete. ¿Qué van a hacer con su bono 14? Ese bono 14 está destinado a la Serie A. Háganme caso, el ahorro es una virtud. Bueno, comenzamos esta noche premiando a los cuentavientes. ¡Corre la máquina y mucha suerte! Está corriendo la máquina. Y aparece Palma, Trabanino, Rosa, Anita. ¡Mil quetzales! ¡Felicidades! Vamos de nuevo con la máquina. Y nuestra segunda o segundo ganador de la noche es Ban Crisol Comunal Choatacaj. ¡Felicidades también para ustedes! ¡Mil quetzales! ¡Hala, le estás hoy muy divertido! Es que, bueno, me da risa, pero si yo me ganara los dos millones, haría, con esos dos millones de quetzales de Banco Geite Continental, haría en el volcán de agua el jacuzzi más grande del mundo. Sería increíble, haría el jacuzzi. Es más, pondría una línea de autobuses, te venden el boleto, los autobuses de la compañía te llevan allá. Vendería los trajes de baño de la compañía. También vendería toallas, toallas. Vendería la playera y yo estuve en el jacuzzi más grande del mundo. Pero nada de niños, nada de niños, porque los niños se hacen pipí en el jacuzzi. Nada de niños. Yo les podía hacer un buen negocio. ¿Qué piensas tú si te los ganarías? Señores, hay coches, casas, puntos, todo. ¡Lico! ¡A ganar con Lico! Gracias, Adal. Y pasándose inmediatamente a premiar a los que ya marcaron al 24-20-16-20. Corre a la máquina. Aparece el 50-34-01. ¡A ganar! Muy buenas noches. Buenas noches. Les saludamos de A ganar de Banco Geite Continental. ¿Con quién tenemos el gusto? Eh, María González. María González. Dígame usted una figurita que haya aparecido en su telenovela esta noche en Televisiete. El carro. El carro. ¡Milquetsales! ¡Felicidades! ¿De dónde nos llamas? De aquí, de la zona 12. ¡Felicidades! Saludos a toda la gente de la zona 12. No nos vayas a colgar, por favor. Pasamos inmediatamente a la segunda llamada. Y vuelve a correr la máquina en este momento. Y aparece el 57-82-62. ¡A ganar! Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Les saludamos de A ganar de Geite Continental. ¿Con quién tenemos el placer? Con Esma y Nabelía García. Bienvenida. Dígame usted una de las figuras que haya aparecido esta noche en su telenovela en Canal 7. El carrito. ¡Milquetsales! ¡Felicidades! ¿De dónde nos hablas? De aquí, de Granados, Baja Verapaz. Un saludo a toda la gente de Baja Verapaz. Muchas gracias. No nos vayas a colgar, por favor. Bueno, felicidades a nuestros ganadores. Y recuerde, este es el momento para ahorrar ese bono 14 en una cuenta de la Serie A. ¡Hasta mañana!